El coche no tiene buen aspecto, pero está en buenas condiciones mecánicas. 5, 4, 3, 2, 1, dale. Derecha 6 sobre loma, no atajes, 200, derecha 3. E izquierda 6, 80, izquierda 6, 60. Derecha 4 se cierra sobre loma, e izquierda 5, 200, derecha 4 larga, mantener, 60. Para izquierda 6 por balén, derecha 5, troncos fuera, e izquierda 6, 200, giro izquierda 1, no atajes, 100. Izquierda 4, y derecha 6, e izquierda 5. Derecha 6, e izquierda 4 larga, se abre, mantener, no atajes, 100. Derecha 6, e izquierda 5, 40 por balén, ojo al agua, derecha 6 sobre loma, 150. Derecha 6 sobre loma, 80. Para izquierda 6 por balén, ojo al agua, derecha 5. E izquierda 6, 150. Derecha 4 larga, mantener, no atajes, 60. Izquierda 5, y derecha 4 larga, sobre baches. Izquierda 3, e izquierda 3, 150. Derecha 3 larga, mantener, 150. Izquierda 4. Y derecha 6, e izquierda 5, 150. 200 sobre baches, 80. Izquierda 6. E izquierda 4 larga, 130. Giro derecha 2. Y derecha 4, 150. Izquierda 4 larga, mantener, no atajes, 150. 110 sobre baches. Sigue a la izquierda sobre loma, 60. Derecha 5, e izquierda 4 sobre loma, se abre, 60. Derecha 6, 150. Derecha 3. E izquierda 6. Para izquierda 6 por balén, ojo al agua, derecha 5. E izquierda 6, 200. 200 sobre baches, 60. Y derecha 6, e izquierda 3. Derecha 6. No atajes, y bache. E izquierda 4. Y derecha 6, 130. Derecha 4 larga, se tierra, mantener, no atajes. E izquierda 6, 200. 200 sobre baches. Derecha 5, izquierda 5. Y horquilla abierta, izquierda, 200. Derecha 3 larga, mantener, 200. Izquierda 4 larga, mantener, no atajes, 150. Derecha 4 larga, se tierra, mantener, no atajes. E izquierda 6. Y derecha 6, e izquierda 3. Derecha 5, sigue a la izquierda sobre loma, con posible salto. Izquierda 4 por balén, 60. No atajes, derecha 5, 100. Derecha 4 larga, se tierra, mantener. E izquierda 6, no atajes, 80. Izquierda 4. Y derecha 6. E izquierda 5, 150. Sigue al centro sobre salto, guardaganado, 80. Derecha 5. Izquierda 5, pasa, cruce, 200. 200 sobre baches, 150. Derecha 4 larga, se tierra, mantener. E izquierda 6, no atajes, 150. Hasta meta. Ve despacio hasta el oficial. Perfecto, un gran resultado, bien hecho.